En el equipo, en el lado azul, Impa va a jugar en top, Rass en la jungla, Sao Weisawa en medio, Apolo como ADC y Adrian como su support. Y Quentin en las islas de T-Mate, tendremos a Cali Trolls en la top lane, Purpoise en la jungla, Slushy en la calle central, Maple Street como ADC y Dodo como support. Este también es uno de los mitos, Quentin, de Norteamérica, que algún día de estos, cuando vayamos a la LCS norteamericana de público, tendremos que comprobarlo, y es si la Coca-Cola es más cara que el agua. Porque el rumor es que no, que la Coca-Cola es más barata que el agua. Ahí lo he dicho, 30 céntimos, ¿eh? Bueno, no lo sé. Fase de Pixibang, Steal Impulse contra TeamMate, cuarto partido del día, después nos queda el último, en el que tendremos a Coast contra Gravity, el primer van. ¡No! Big Misterios, ahí está. No, bueno, 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 primer Irelia. A ver si va a aparecer el triple van de Irelia otra vez, y nos echamos aquí todos unas risas. Ahí está Rumble, se lo quitan a Impact. Y Erk, si no me equivoco, también le baneaban el mismo campeón al top laner coreano. Y el Jax fuera para Cali Trolls. Esto es Cali Trolls, tú vas a jugar lo que te dejemos. Tres van de top ya hechos. El síndrome Werly, aparece aquí en la LCS norteamericana. A ver por dónde sigue TeamMate. En el momento tres top laners baneados. Lissandra, Kasadin, cuentan como top laners, a ver si los banean también. Ahí está Kasadin, Quentin. Annie y Kalista todavía abiertas. Sivir, se la quitan a Maple Street. Rek'Sai sigue abierta. Lissandra sigue abierta. Kalista sigue abierta. Annie sigue abierta. Muchas cosas muy baneables aquí por parte de TeamMate. Hemos tenido un montón de personajes potentes abiertos. Bueno, lo de Kalista es algo que, sinceramente, en estos dos equipos no vimos ayer. Así que me imagino que no caerá la Sabreva. Último van el de Lissandra. ¡Viva los top laners! ¡Madre mía! Hasta cinco hipotéticos de esa posición. Y de lo que se juega habitualmente, Maokai, Mundo y poco más. Ah, bueno, Genaro. Pues yo no lo tendría claro, ¿eh? Hombre, de todos los picks posibles, el LeBlanc yo no lo pondría ya. Pues no sé. Xiao Wei Shao que se pide una LeBlanc. Y Xiao Wei Shao, ya veremos si es así o no para él. Pues si no hace falta recordar en esa Interested Masters en Taipei, vimos una LeBlanc en la top lane. Y AD, también hay que decir que lo de AD no me lo he inventado y también hay que decir que fue un poco más para olvidar que para recordar. Pero si queréis verla, en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra SL Spain. Más comentarios que están llegando. Lo de la Coca-Cola ha dejado bastante comentario. Yo, sinceramente, si alguien aquí en Madrid es capaz de comprar Coca-Cola 30 céntimos, que me lo diga. No creo, una lata de Coca-Cola 30 céntimos es imposible. Bueno, a lo mejor en los packs yo no he hecho... Bueno, si tenemos algún seguidor que esté en Norteamérica y pueda acreditarlo, que nos dé información fiable del tema, estaría bastante agradecido. Ya lo sabéis, a través de Twitter. Arroba Cuentín LOL, arroba Rarum LOL. Alguien habrá que esté en Norteamérica, digo yo. Sí, probablemente alguno habrá. Cuentín, el mundo es muy grande. Vamos a ver por dónde siguen los chicos de Team Impulse. Ese Pick Denard se lo tienen que hacer a Impact sí o sí. Más que nada para que no caiga a manos de Team 8. Rush, otra vez le dejan a ese famosísimo Lee Sin que tantas partidas ha reventado en el solo Q coreano. Pero amigo, ya no estás en Corea, ya no estás en solo Q. Esto es competitivo League of Legends en Norteamérica. Así que, ya veremos cómo te las apañan. Es Lushy, nos está enseñando un fantástico Yorick desde los tiempos de Unicorns of Love que no lo vemos. Orianna, me gusta. Orianna combinada con Graves Quentin, le metes un Jarvan ahí, tienes un wombo combo de daño de zona, tanto físico como mágico, brutal. Me gusta la composición de Team 8, faltará tan solo top laner para Kali Trolls. No te extraña ver un Renekton. Apolo y Adriana ahora mismo a los mandos. Falta tanto de carry como support. Ani que está disponible. Ani Kalista, cuidado, ¿eh? Porque es un combo que ya le hemos dicho. Ani Kalista, puede ser, sí señor. Gusta mucho, cambian a Blitzcrank. Y Rarum nos comenta, bueno, un seguidor que está en New Hampshire y nos dice que sí. Y hay otro que también, que sí que está a 30 céntimos. Y luego hay otro que nos dice ahora mismo que le ha encontrado por unos 35, pero que no lo puede garantizar. Bueno, pues opiniones de todos los tipos acerca de las bebidas. Y al final, sí, 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 Nami para Adrián. Bueno está, Quentin. Seguidores desde New Hampshire, no de Inglaterra, en Estados Unidos. Al este. Vamos a ver. Quentin, porque Apolo ha piqueado ese fantástico Kogumau. Muy interesante composición. Eso sí que sería un pelotazo, Katarina Top. Yo, francamente, no lo veo. Nos hace falta aquí una buena piedra, un buen tanque. Shibana no sería ninguna atrocidad, tampoco aquello que digas. Y, wow, esto sería muy bonito. Muy bonito, Quentin. Esto sí que ya nos lo creemos. Pues, hombre, Malphite, la verdad es que funciona muy bien. Además, como con Oriana es muy bueno. Y con tanto Valentop, al final Rarum, Kalitros jugará Malphite. Y con este, ya tenemos los campeones de la cuarta partida. Impact, que va a jugar Narras con Lysin, Sawaysaw con Leblanc, Kogumau para Apolo y Adrián con Nami. Sí, en las filas de teammate, vaya composición de Teamfight que se han montado. Me gusta, Quentin, me gusta. Muchas maneras de iniciar, que era lo que no tenía Team Liquid en la partida anterior. Kalitros con Malphite, Purpwise, que va a jugar con Jarvan Slushie, con Oriana, Maplestreet, con Graves y a su lado todo con Janna. Ya te digo, aquí muchísimo, muchísimo, muchísimo daño de zona. Y también te digo, ese pequeño Kogumau lo va a pasar muy mal. Porque no solo tiene que evitar la ultimate de Malphite, y la ultimate se llama Fuerza Imparable. Ahí lo dejo. Sino que además también tiene que escaparse del cataclismo de Jarvan. No tiene salto aparte del destello. Tiene que escaparse también de la fase de líneas contra Graves y Janna. Porque Quentin, Nami, es un support blandito. Le pones un Kogumau al lado. Como se encuentren, al dos contra dos lo revienta. Hombre, la verdad es que veremos, veremos que es lo que ocurre. Por cierto, hablando de todo un poco, perdonad por la pequeña caída que hemos tenido. Y el tema de la Coca-Cola, la verdad es que ha dejado bastante debate, ¿no? Bueno, yo nunca... Bueno, a mí siempre me ha encantado, de hecho, es así, pero... Hay que moderar el consumo de azúcar, contiñado. No, llevo sin beber Coca-Cola como antes, muchos años ya, ¿eh? Ya sabe, Rarun, que yo me he aficionado mucho al zumo, que además es muy sano. Y nos fue los que arrancamos con la cuarta partida del día. Aquí tenemos a los jugadores, Apolo junto, junto a Adrian y el combo de Kog'Maw con Nami, a ver qué tal sale, porque la verdad es que opciones dan muchas. Cambio de línea puede ser una de ellas para empezar. Y, desde luego, Malphite con Oriana. Hay que tener un ojo porque además lo pueden reventar fácil, fácil, fácil al Kog'Maw. Sí, sí. Es que tiene tantas maneras de morir el pobre Apolo que es que me sorprende muchísimo que hayan picado una de carry sin salto. El pick de Malphite no lo sabían cuando picaban... Cuando picaban este... Ahora, ¿qué hace que es Roush? Quentin. Pone un poco fin a Purpose, pero no se lo va a llevar. Pero lo que te comentaba, el pick de Kog'Maw lo hacían sin saber lo que iba a ir a la top lane. Pero sabiendo sobre esquivas de tener un Jarvan delante. Con Jarvan, si tienes Lee Sin, siempre puedes estar ahí para pegarle la patada, siempre puedes intentar cecearlo con Nami, con Leblanc antes de que se te tire a por Kog'Maw. Pero, de nuevo, todo eso no se aplica con Malphite. Malphite te aprietas un botón y te plantas en la cara de Kog'Maw. Si llevas la bola de Oriana encima, te acabo Kog'Maw. Y si está Maple Street cerca, la última y tiene un rango bastante, bastante elevado, puede pegarla fácil. Parece que no vamos a tener situación de cambio de líneas. Al menos los chicos de Team Impulse están yendo hacia la bot lane. Y Dodo está ahí también. Quentin, dos contra dos, me gusta. Un dos contra dos, que ya te digo, sobre el papel, deberían dominar Maple Street y Dodo. Vienen aquí escurriéndose. Los han visto. Sí, los han visto. Cuidado porque pueden ir, pueden intentar hacerse los crux. Quentin, esto es algo que con Nami se hace con mucha facilidad. No tienen Guardian de Vision en el Tribush. Esto puede ser un error bastante grave por parte de Team Impulse. Maple Street le está echando un cable a Purpose, así que lo único que va a hacer Dodo es intentar echarlo. Lo he hecho. Lo hemos visto muchas veces. Aquí Calitón, cuidado porque puede encontrar Premio Rush junto a Impact. Ahí está el combo. Quieren defender muchísimo el campamento. Yo creo que Calitroza ha conseguido lo que buscaba, ralentizar bastante Alixin en su ruta. Es verdad que a lo mejor podía haber conseguido un poquito de ventaja para intentar, bueno, conseguir algo de experiencia adicional. Por cierto, me gusta mucho que Malphite esté en utilidad para poder tener galletas. Maneña, cómo está poniendo ahí para que en un momento otra Q que llegará ahora, me imagino. Y ese intercambio, yo no sé quién lo ha ganado, porque está claro que Malphite como que creo que no. Está ahí ahí. Cuento en esas las mejores acciones que puedes hacer como top laner. Si empieza en Gromp el jungla rival, ir, porque la mayoría de junglas utilizan el aplastar nada más empezar el campamento y eso significa que no tiene aplastar para asegurarlo. Así que se lo puede robar con bastante facilidad. Incluso consejos portables a solo Q. Curpo Ice, que va a hacer el primer vaqueo ya. Rush, que se ha ido a por el bufo rojo, lo cual es bastante curioso. Ignorado el bufo azul. A ver si tiene en mente algún tipo de ganqueo. Infact que sube a nivel 2 antes que Cali Trolls. Y a nivel de sustain es lo que comentas. Tiene galletas Cali Trolls, así que va a estar bastante tranquilo. Además, he comprado una poción de maná. Y aquí bajo en Bolane, oye, sin duda hay que darle mérito a Polo y a Adrián para aceptar este 2 contra 2, porque ya te digo que no va a ser sencillo y cuando Maple Tree suba al 6 empieza la fiesta. El nivel 2 de Graves no es especialmente bueno. El 3 ya es otra historia. Están tradeando muy muy bien ambos ambos duolíneas. Purpois que ya tiene ese filo del explorador. Y Quentin, como siempre, como siempre que juega Rush con Lee Sin hay que tener un ojo sobre él porque es especialista en reventar partidas. Está pingueando la calle central. Como te comentaba, era raro que no se hiciera el azul. Y se va a encontrar a Slusi de cara. Bueno, una verdad tenga problemas Slusi, o sí, al final tiene que salir con el estello. Un Slusi que la semana pasada tuvo un rendimiento tremendo con Oriana. La verdad es que fue la mejor de todo Norteamérica conferencia. Vamos a ver qué tal se ha weissado con LeBlanc porque, claro, yo no sé si la estadística esta semana ha mejorado pero ya lo decíamos la semana pasada. LeBlanc que en general fue un fracaso bastante estepitoso. va a 1-6 LeBlanc en esta LCS. Pues eso. Y no tiene pinta de ir por mejor camino. Vamos a ver en esta partida, insisto. El único equipo que ha ganado jugando LeBlanc ha sido Team Sonoy. Y eso que la jugaron en la segunda partida también pero esa la perdieron. También hay que tener en cuenta que Biesten empezaba bien. Por cierto, Isawa y Sao que, bueno, ganar intercambio verá que sería un torretazo a cambio. Le saca la última poción que le quedaba a Slusi. Un poco más. Vamos a ver la actividad tanto de Yaron como de Lee Sin. Personajes que en teoría tienen que tener un dominio del early game. Ahí están pingueando. Saben que está ahí Purpose. Bueno, le van a obligar a utilizar el combo. Aquí tenemos Ras que se ha buggeado la pared, la verdad. Pero, bueno, hacen el campamento del cangrejo. Esa oí Sao que se da una vuelta importante aprovechando que Orianna tiene que farmar bajo. Torre lo ha visto. Y a ver qué pasa. Bueno, si da la torre con el escudo probablemente. Sí. No quieren exponerse, lo tienen muy claro. A lo mejor, bueno, Slusi ha conseguido a todo esto una ventaja de farmio tremenda. Y a lo mejor era más rentable que acompañase. Por cierto, estábamos hablando también en el EPS Europea sobre Graves que en Norteamérica no se le ve a penas. En esta partida sí ha caído Sabreva pero sinceramente a ver qué rinde o cómo rinde primero. Y ahí tenemos a Lucia. Aparece a Adrián también. Llega también. Esa W para la Orocia muy bien. Buena popa de prender. Primera sangre para Adrián. Qué pena. Se lo podía haber dejado a Shao Weishaw. Se lleva ahí el kill, el support, asistencia de primera sangre para Shao Weishaw. Muy bien aprovechando, Quentin, esta rotación del support Team Impulse que para mi sorpresa ganó las votaciones. Team 8 al menos por el rendimiento que han dado recientemente. Pensaba que la ganarían. Aquí tenemos a Apolo dropeándose de respect. Madre mía, que te vacila una mariposa, Quentin. Eso sí que es molar. Ese Comao de todas maneras mola muchísimo. Yo como jugador antiguamente habitual, digo antiguamente porque ya sabes que jugar, últimamente no jugamos ni tú ni yo mucho. No. Pero menos esa grau tengo todas. Ah, bueno, y el reno tampoco. El Comao ese de Navidad, caspitas, ya no lo puedo conseguir. Record Cholis. Bueno, ya te llegará, Quentin. A lo mejor unas rebajas, unas rebajas malonas de estas. Ojalá. Es Loshi que tiene ya ese cáliz de armonía. Y el Wishaw que va Quentin con el Códice Diabólico. 1-0. Y el protagonista del kill no ha sido Rush. A ver si empieza a moverse un poco el jungla coreano impact aquí en la top lane dominando bien a nivel de farm. Ha tirado último y mal fight, ¿eh? Es que estaba la última y no lo hemos visto. Sí. Yo creo que porque pensaba que le iba a hacer daño y podía tanquear a lo mejor o recibir castigo. Una última y tal all-in. Extraña, pero bueno, la ha utilizado. Y Apolo farmeando y farmeando muy bien. A ver si nos demuestran por qué piqueaban ese ese Kog'Maw. Teleport que gasta Calitross para volver a para volver a top lane. Quentin se acerca al momento peligroso. Ese momento en el que Grace va a subir a nivel 5. También es cierto que el support que acompaña no es el mejor. Esto sería más interesante tener una Nami en Leona, por ejemplo. Yana tampoco es que tenga un pico de poder muy claro en su juego ofensivo cuando sube a nivel 6. Tampoco es un support que se caracterice por ser precisamente muy ofensivo, más bien defensivo. Quentin arriba Calitross tira por el corazón de hielo de buenas a primeras. Me gusta. Apolo va a tener que buildearse con bastante velocidad de ataque. Trinidad y hoja del re arruinado casi seguro para el pequeño Kog'Maw. 900 de diferencia en el marcador de oro. Calitross no tiene ultimate, así que si quiere irse tiene que gastar el flash de toda la vida porque está llegando Rush. y además no tiene nivel 6 pero lo va a conseguir ahora. Llega el salto nivel 7 nivel 6 y buen destello ese, muy buen destello. Pero Kevin hizo rush llegando con nivel 5 justo Maipers y de extenuado llegaba a nivel 6 y menos mal que Adrian utilizaba la extenuación porque si no probablemente se hubiera ido al pozo. Hayan visto a Purpose con el guard y el detalle de Calitross ha sido importante por, bueno, sobre todo porque rush lo hacía muy bien iba muy tocado para poder aguantar el nivel 6 es decir, muy, muy, muy justa la experiencia y aprovechar para la patada pero Malphite estuvo muy fino utilizando el destello. Si quieren este dragón ya pueden espabilar pues coloque ese guardián de visión para descubrir el pato se ha hecho al menos el cangrejo de río teammate. Pero sí, buena jugada ahí por parte de Calitross Quentin protegiéndose de esa partada de Lee Sin Rush de momento es lo que hemos comentado tantas veces probablemente uno de los mejores Lee Sin del servidor coreano aquí en competitivo todavía no lo vemos arrancar. Ahora parece que va a ir a la calle central está también Adrián por ahí. Siempre es curioso ver a un pequeño conmago farmeando solo. Colocan muchos guardián de visión en la jungla de teammate. Espadón y espada larga para Maple Street. Mejor imposible para Graves. Aún ha sido el punto peligroso, peligroso ya no han conseguido sobrevivir Team Impulse porque ahora Adrián tiene el nivel 6 Apolo también tiene el nivel 6 pueden buscar intercambios largos con la pompa y la artillería de Kog'Maw. Al menos para esta fase de líneas lo peor para Kog'Maw ya ha pasado. Aún así es un Kog'Maw que está como comentábamos antes contra Jarvan y contra Malphite. Es un Kog'Maw que no nos engañemos. Teamfight tiene una expectativa de vida bastante, bastante baja. A ver qué tal se las apaña al señor Apolo. Brillo y Bacterio Fuego de Primera. Muy complicado la verdad pero bueno también hay que mirar los puntos positivos y es que está saliendo de la fase de línea como tú dices de una manera sobresaliente en realidad. todos los Kog'Maw dos contra dos firmarían tener 80 minions al minuto 10. Trinidad en camino y prácticamente terminada. Impact que contra Malphite saliendo también bueno un top bastante placentero. Y este sí que se parece un poco más al Impact que conocíamos ¿no? El que dominaba la línea de alguna manera importante. Bueno digamos que tiene un emparejamiento también hecho para eso. Sí, sí. Está claro pero viendo lo que fue ayer Rarun tú déjame buscarle las cosas positivas hombre. Eso también. Buena partida Impact sin duda Quentin. 71 a 63. Y ha llegado la pompa buena y el combo les ha ganado el Estadio. También Maple sí que se da la vuelta utiliza todas las habilidades. Rush estaba cerca y poco más. Y aquí tenemos a Impact que con la última y tres turn en empujón pederazo. ¡Oh! Le esquiva la última y qué bien. Y eso es de jugón. Eso es de jugón Quentin. Este es el Impact que queríamos ver todos ayer lo estamos viendo hoy al fin y al cabo todos somos un poco exigentes pero Impact estamos haciendo una muy buena partida de momento una buena fase de líneas Cali Trolls que ya tiene el corazón de hielo un poco más duro ahora es fantástico Malfite no va a querer ahí está utiliza el teleport pero esta torre está condenada si no es ahora será después y abajo en bole no es una pena porque Maple Street utilizaba todas las habilidades como comentabas pero buscando un efecto más disuasorio que otra cosa un efecto de tira para atrás Apolo que si no a lo mejor te mato y todo y deja mi soporte en paz todo que quemaba ese destello vamos a ver cómo se buildea Maple Street Quentin cuidado aquí absorbe gran parte del daño ese escudo esta es una de las gracias de Janna también si la de Carrey comete algún error de posicionamiento se puede medio corregir con un escudo y absorbiendo el daño que el otro de Carrey sea capaz de infligir Shao Wei Shao que recibe el buffo azul 106 súbditos el chino farmer por excelencia Quentin y no porque sea chino sino porque farmea muy bien ya tiene también ese sorb de maleficios de impact probablemente vuelvan dando a la top lane además de un cristal de rubí se insinúa ya la armadura de Warmox y Shao Wei Shao que pena porque lo han visto sabe que lo han visto viene guardiando visión ahí teammate así que mi partida tranquilita también encantamiento del guerrero para Purpoise encantamiento del guerrero y otra espada larga para Rush curiosa esa espada larga adicional Quentin no está yendo directamente a por la piedra de visión me gusta pero bueno de momento está siendo un Lee Sin que como os comentaba indiscutiblemente uno de los mejores Lee Sins del servidor coreano pero de momento no está apretando la partida demasiado y además no está teniendo una participación activa al principio ahí tenemos a Impa que se va por Calitrol no recogía al Boomerang tampoco y mira que lo ha intentado como daba vueltas alrededor del objeto para quedarse con él pero bueno aquí tenemos a Impa que se va a transformar en Meganar lo sabe y lo aprovecha el Sturl lo intenta y ahí también que llega con el empujo le quiere cortar probablemente la Ultimate y la utiliza después quiere cortar el paso llega también el Pedro lo va a recoger está llegando Shao Wei Shao va a llegar el Life casi seguro a ver que hace Calitrol llega la marca el Sturl oh buena Ultimate Kalitrol se escapa pierde la torre eso sí y TeamMate como respuesta al Dragón la situación de Toplane tampoco es nada preocupante para los chicos de TeamMate al fin y al cabo lo que quieres de Calitrol es que tire la Ultimate una vez ya lo ha hecho que muera si quiere vamos a ver que pasa Dragon pues se llevan en TeamMate estaba encerrado el Isin en esa zona del Dragón pero no han querido seguir apretando ahí pues lo que te comentaba cuando piqueas ese Malphite contra un NAR sabes que vas a perder la torre salvo que NAR la pifie de alguna manera pero al fin y al cabo lo único que quieres de Calitrol es que sea capaz de tirarte una buena última y vamos a ver qué pasa con Rush porque se encuentran ambos junglas onda sónica de aviso así que Quentin Calitrol nada que siga farmeando que siga baileando este tanque y ya llegar al punto en el que tenga utilidad hay un objeto que me gusta muchísimo ver en Malphite que lo hemos visto en contadas ocasiones que es el Cetro Abisal y en esta composición iría de Perlas y por cierto Dodo ahí bueno playa de Rush pero Cetro Abisal con Malphite le da esa resistencia mágica le da algo de poder de habilidad que potencia sus propias habilidades pero lo mejor de todo es que potencia el combo que tiene con Orianna al reducir por esa aura la resistencia mágica de los rivales cuéntame ya te digo es un objeto que lo hemos visto en la temporada anterior en contadas ocasiones también es cierto que Malphite no lo solemos ver y ahí perfecto llega la pompa bueno el show with es Lucy pero va a morir de todas maneras kill para Rush y esa way que bueno Adriana hizo un movimiento muy bueno de nuevo no le vuelven a dejar la killar mil laner pero es un 2-0 probablemente sea además con torre así que ese no lo tenga tan claro casi todo ¿tú crees que no? no está llana va a llegar Graves también no sé tiene buena pinta tiene buena pinta para ti un impulso trabajando Kali y Troll eso es peligroso especialmente si inician ya de momento llega el combo Team Impulse uy Rush que cerquita subo menos mal que le sacó el curar a Koumau y le curó también llegaba Kali Troll tiene última Smile Fight esto es importante pero bueno al final es Team Mate el que intenta conseguir la torre de medio y veremos si lo consigue pero están jugando están jugando con Team Impulse el combo le blanque a la perfección porque si te fijas hasta que no explotan las cadenas Adrián no utiliza nunca la pompa y eso te asegura una cadena de control de masas brutal de la que es imposible escaparse además aparecería Rush para las gitear con la onda sónica así que jugada perfecta para Team Impulse el problema que tampoco es un problema es que Rush se ha llevado el kill hubiera sido mejor que se lo llevara a Shaway Shao cuidado aquí por pues que puede encontrarse un lixin gratis oh que bonito pues nada que bonito Quentin como nos gusta el League of Legends que bonito no no lo ha hecho muy bien ya está kill sin más y sorbe maleficios para Rush es curioso no ha rusheado la piedra de visión primera vez el lixin que se van a llevar pero ya te digo este lixin es especial no es tu lixin estándar cuidado aquí Calitral que dropeaba ese respect tiene que utilizar la ultimate para huir una vez más Trinidad ya completada para Apolo Quentin es uno del marcador de kills unos 1500 de diferencia entre ambos equipos están viendo a Purpose imagina que lo están viendo mientras tanto abajo Apolo farmeando como quiere y Maple Street que ya tiene ese embrutecedor tiene espadón tiene pico un momento muy muy dulce el de la de Carril el próximo dragón que no tardará demasiado en aparecer y ahí quizás tengamos algo más de pelea pues ya lo veremos minuto 17 sinceramente creo que ahora mismo Tind Impulse está en una condición muy buena para esta vez llevarse la torre de media además Calitral está muy lejos es verdad que tiene el teleport pero no va a llegar ni de coña y después de esta torre consigue la segunda sola queda de Bodlein una torre de Bodlein que con Rash y con Maw debería caer ahora por cierto Rash que está en un sitio bastante malo aunque consiga bueno intentaba Maple Street pero no y la torre de Bodlein que ahí está la tira Kog Maw más ventaja de oro para Tind Impulse y ahora viene lo importante de todas maneras como ha sobrevivido muy bien la fase de línea más falmeo que queréis estas noticias son nefastas no es que sean malas es que son nefastas totalmente pero también es verdad que como tú decías tiene delante a un Malphite y a un Jarvan o sea que no está todo perdido para el equipo de Team Mate aunque está está bastante complicado de todas maneras hablando de Malphite aquí inicia la IFA que está tocado cuidado con eso no es el beneficio que le puede salvar está llegando Shao y Shao el salto el combo les hagan el flash no lo van a matar ni mucho menos y Kali Toro se ve fuerte tiene el ultimate pronto pero no va a forzar mucho se precipitaba ahí Shao y Shao con las cadenas Quentin quizás hubiera sido mejor esperar a que utilizar el destello para entonces tirar las cadenas aún así bueno han sacado el destello a Malphite no está mal también hace falta considerar que el objetivo era el kill aún así los chicos de teammate apretan la ventaja y van a intentar llevarse esa torre de top lane está yendo también Maple Street ahí va la ola de Nami para avientarlos un poquitín cuidado Shao no ha sucedido nada Quentin lo hacía yo lo a propósito hacer que entraba para luego volver a lo mejor intentaba sacarle en la ultimate lo hacía muy bien Impact en esa jugada que hemos visto antes en Dog que probablemente no sé si la veremos como top play de la semana pero a mí sinceramente en cuanto a los minings me ha parecido la mejor tiempo para el dragón veremos si el equipo de Team Impulse se estrena en ese marcador o sin embargo si Team Mate consigue el segundo yo apuesto más por lo primero que por lo otro pero volvemos a ver siempre con el combo que tienen en Team Mate no está la cosa tan clara 26 segundos para que aparezca tienen ganas de eso sí la posición Shao Wei Shao que quiere intentar conseguir al Azul yo que él no me la jugaba y él parece que tampoco el mismo que tiene un Lee Sin que pasa olímpicamente la piedra de visión se acaban de comprar un cinturón de gigante bueno curioso como mínimo tenemos a Impakia con el Sol en el edificio y el Velo esto siempre interesante contra Malfite dragón que acaba de aparecer solo la grieta al invocador y cuidado porque aquí es donde empieza la fiesta los 5 contra 5 necesitan a Slushy Slushy no tiene mucho mucho maná y a Polo que ya puede ir con cuidado no mal que tienen ahí al pedazo de Impacto bueno en el momento Ras consigue el dragón Purpose intentaba iniciar y ya está se acaba la jugada en esto parece aunque sea Winshaw tiene que saltar tiene que utilizar también la ultimate buena Popas tiene las cadenas del drag ex extenuado y Pulpose debería caer la bomba de combo no lo mata por muy poco todo que tiene que utilizar el destello también Kalythros tiene todavía la ultimate Orianna más de lo mismo y se acaba la jugada Ras que escapará oh buena ultimate pero no se cae sin bola Kalythros de mal sitio tiene que aplastar y ahí está Meipersleeve matando al jungla llega también la ola de Nami que sirve para poco pues nada muerte paralela de Kary y probablemente torre de medio una torre de medio que probablemente voy a caer a favor de los chicos de teammates no es el peor intercambio del mundo se ha llevado un kill Maple Street van a llevarse un trozo directamente toda la torre la torre entera una teamfight que ha terminado sin que Slush utilizara la ultimate ya por el cuidado de Impa caía apurando la máquina demasiado sí que es cierto que es un nari que se vuelve muy tanque cuando se transforma que tampoco hace falta cebarse oh 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 cuidad ultimate Impa de momento empujaba Slush y está tocado y ahí está Polo para rematar bueno por Kalythros no tiene ultimate no tiene destello tampoco si llega la baba y lo ralentiza pueden llevárselo no creo que sea suficiente pero ahí está Adrián oh bueno a lo mejor si se hubiera curado con la velocidad de movimiento adicional no lo sé este yo pompa de Adrián que se quedaría nada medio pixel medio pixel fuera están pingando la torre de tier 2 de medio los chicos ultimate están algo tocados finalmente lo vemos en imagen Kalythros que tiene un pedazo de escudo importante y cuidado mi IP Street ahí recibe bastante castigo de Shao Wei Shao un Shao Wei Shao que pasa de la tenaza a la muerte de Ignia buen tín y esta torre de tier 2 va a recibir mucho castigo tienen que irse tienen que irse probablemente caiga vemos como Apolo está tranquilo ultimate Marfa y que todavía sigue el cooldown tiene más una rotación muy limpia y parece que es lo que van a buscar y probablemente conseguir verá que es Lucy está llegando que Oriana tiene ultimate puede limpiar todos los minions que hay pero sinceramente lo veo difícil porque aunque lo haga sigue estando solo vale con el teleport de Marfa y te he olvidado que he dicho pero ya solo con eso es una jugada rentable o sea que es este teleport y es que pueden aprovecharse de ello los chicos de teammate principalmente porque tú sigue lo tienes como es el caso de impact ya con este teleport disponible con Tim Cali Trolls que tiene los componentes de lo que tiene que pintar que va a ser una capa de fuego solar y Apolo con la build que podíamos prever está ya con los ingredientes que falta una daga más para la hoja del re arruinado filo infinito para Maple Street builds todo bastante bastante estándar a Shaway Shao que ya lo sabemos no le gusta la tenaza a number team a Rush que lo que no le gusta es la piedra de visión pocos Lee Sin de hecho te diría que hace mucho tiempo que no vemos un Lee Sin sin piedra de visión pero mucho no un poquito no mucho va a llegar el presagio renduin de tercer objeto para Rush 1-2-0 pumla coreano todavía tiene que encontrar su momento de gloria en esta LCS norteamericana y cuento y lo que está pasando ahora mismo en la grieta del invocador debería preocupar muchísimo a Tim ellos están muy preocupados por la torre exterior de Toplane pero abajo tienen a Apolo que está farmeando solo y eso no son buenas noticias pero quieren la torre y quieren la torre mucho y ahí aparece Purpweiser como sobre Adrian se llega al kill llegaba Rush también tiene que salir por medio de Narva buen destello esquivando la ultimate de Malphite pero TeamMate consigue lo que buscaba esa torre de Top reduce un poquito la diferencia en el marcador de oro es verdad que Comao está intentando llevarse Bolin creo que no va a poder cuanto Graves no ha parecido además se ha gastado la ultimate para limpiar Minix y Rarum estábamos hablando en la anterior partida que probablemente la tenaza que se hacía Pobelter creo que era Pobelter era de las últimas pues está confirmado en esta partida de momento no la tenemos y aquí la cazada es muy buena mucho daño ahí con todo el cataclismo el pobre Adrian no podría hacer demasiado rápido Rush con el destello evitando que Cali Trolls se lo llevara por delante pero es posible es posible recordar que este no es el último partido del día de hoy después tendremos a Team Coast contra Gravity ahí es posible que salga otra tenaza la muerte de Ignia pero va a estar va a estar ahí sin duda estamos viendo de las últimas Quentin Cali Trolls que ya tiene una capa de fuego solar Rabadon también para Slushie me gusta este chico que Quentin muchas Orianas que hace por ejemplo la Oriana de Jessyth al salir tan mal de fase de líneas hubiera optado por el segundo objeto y ir a por el Zonias para evitar seguir muriendo pero Slushie sabe que necesita ese poder de habilidad necesita el daño para tener un impacto en esa partida y por eso se ha hecho el Rabadon en vez de un objeto defensivo próximo dragón que será relativamente pronto un poco más de un minuto uno a uno en el marcador de dragón es Quentin Philo Fantasmal de Yomus y te diría que ahora mismo Team 8 tienen que empezar a apretar el pico de poder que tienen como equipo en general e intentar echar a Team Impulse de la partida antes de que ese Kogmao llegue al 8 porque es un Kogmao que 193 súbditos 1-0 Quentin está muy muy tranquilo a Polo en lo que va de partida y cuidado porque pueden cazar a Kalitroll eso sí que sería malo y en el anda Sónica busca la patada a Ras por lo menos el asegurarlo Kalitroll que lo ve y dice no no yo me voy por aquí me voy por allá me tiro el teleport y me escapo pues muy bien muy muy bien la verdad ha cancelado el teleport debería haber tirado el teleport junto con sus compañeros ha gastado el teleport ahí Kalitroll el dragón que muy probablemente al menos el control de la zona va a ser para teammate y consecuentemente el objetivo tiene bastantes posibilidades de terminar en su haber están intentando aquí la 13-14 pero tengo muchas ganas de ver un 5-5 a ver si teammate consigue ejecutar bien hay Ras bueno encontró premio el tornado es bueno Pulpweiss que no se lanza al final y Kalitroll que tiene que gastar a ultimate para whip sí sí ahora ya sí ¡oh! ha habido pelea y bajó la ultimate y saltaba a Ras mira como está el teammate buena o la de Nami y ahí está la patada la perfecta de Ras se llevan a todo esa kill es para Shaw y Shaw va a vestir va a ser el siguiente y él muere no sí no esquivó la bomba esa también y siga Polo intentándolo salta Shaw y Shaw y es así kill para Polo las cadenas pillaban a Pulpweiss y Dragon para Tid Impulse no no van a Nashor sí 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 esta gente es tanto locos no van a ignorar el dragón están yendo directamente a Nashor tampoco son temporizadores de muerte tan tan altos y sin la baja del rerunado no tiene un Nashor especialmente especialmente rápido me parece vale 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 parece que se han dado cuenta Quentin van a dejarlo estar irán a asegurar el dragón además hay una olea de súbditos inmensa que en el mundo ideal caería a manos de Apolo está en bowling esa oleada en top lane también se está formando otra bastante jugosa van a asegurar este dragón y a ver si nos ponen la repetición porque creo que ha sido mérito de impact una iniciación muy muy buena utilizando la ultimate para estampar creo que a 3 o 4 de teammate contra el muro y a partir de ahí sin más hacer el hacer el seguimiento claro que también empezaba 4 contra 5 porque Calitrol recuerda que utilizaría esa ultimate para huir la oleada de súbditos que había abajo al final se va a estampar contra la torre Apolo espabila tiene la hoja del rerunado ya completada no no ignoran esa oleada de súbditos es una pena me está doliendo todo el oro que se está perdiendo cuidado Ruiz que a ver si pierde la vida por un lobo ¿cuántas veces hemos visto a los jungler meter la pata por bueno por hacer la ola de súbditos tan bruta que en ball el problema es que ahora ya quedan los restos mira como se ha quedado la torre eso sí 200% súbditos y cuidado Impa cae esta torre que cae gratis y esto es lo que te he comentado la torre para teammates y ahí va Impa con el empujón la ola de Nami combinada pillaba tres Rash que daba la onda Sónica no va a saltar al final Skalitlock el que va a tener que gastar la ultimate ¡oh! ¡el combo es perfecto! ¡y explotan todos! ¡qué bonito teammate! doble kill para Malphite va a caer Impact solo queda Rash 4 por 2 ¡oh! ¡qué combazo! ahí, ahí cuenta y esto es lo que lleva toda la partida con ganas con ganas de ver este combo que muy probablemente le vaya a permitir a teammates al menos llevarse un trozo si no a la torre entera de... no, no torre e inhibidor probablemente el inhibidor eso yo no la tengo tan claro yo creo que tienen tiempo por mucho que aparezca o no lo sé la torre seguro intentar tirar el inhibidor es jugarse el pellejo mucho porque va a aparecer Adrián va a aparecer Apolo también en nada yo creo que lo deberían dejar aquí pero no van a intentarlo de todos modos Adrián que va a volver rápido con esa Nami están rusheando el inhibidor y van a conseguirlo sí señor aquí apurando un poco la máquina pero Quentin ahí saltaba Ras el aplastar Ras está en problemas Slusi utilizaba la bola está llegando Apolo buen ahí el combo Slusi onda sónica buena de Ras buena ulti de Dodo llega el salto Ras con el destello y está en problemas al final Isid ahí la bomba no impacta llega Calitrol y Ras que es el que muere kill para Mavestin Slusi aguanta con el escudo llega el de Yana el suyo y para Gloveclaro se lleva el kill Sago y se remota Calitrol ya llega la bomba de combo Dodo se suicida para salvar a Suede Carril son tres muertes para Team Impulse quiere llegar Impact el salto al final veremos la piedra la esquiva Mavestin pero está muerto y esta kill va a ser para Impact probablemente no para Sago y Sago esto es lo que te decía Quentin apurar el inhibidor era peligroso pero bueno al menos han conseguido el objetivo el problema es que lo han pagado con cuatro kills a ver que saca de esto Team Impulse y vamos con la repetición que bonito que es este combo Quentin como me gusta esta composición se juntaban se juntaban un poquitín Purpose recibía muchísimo muchísimo castigo Calitrol no se llevaría la bomba le ponían la bola y con un total de cuatro además el cataclismo de Jarvan la Ultimate de Melville Street muchísimo daño tanto físico como mágico combinado eso haría que en Team Impulse tan solo sobrevivieran dos y terminarían cayendo al final Rush era el único que viviría para contarlo Quentin me encanta este tipo de jugadas muy muy espectaculares es Lush y además ha recuperado mucho terreno ya tiene ese bastón del vacío y esto es lo que te digo la misma Ultimate con el Zonias no hubiera sido lo mismo no hubiera sido lo mismo faltan las botas y poco más Maple Street que pronto tendrá estas últimas palabras esto es lo que te comentaba antes mucha armadura en Impact y en Rush obligado a ir a por estas últimas palabras no puede hacer el parón al cetro vampírico pico que tiene Apolo muy probablemente para un Phil infinito que está en camino y mira lo que acaba de hacer Calitroll esto también me encanta Quentin tiene esas botas de penetración que también van con con Malfite además en la capa de fuego solar también se beneficia de ellas y Quentin tiene toda la pinta que va a ser un tormento de tormento de Liandry y ahí pillan a Rush recordamos que no tiene estello el tornado es bueno le corta no quieren cortar el salto está tocado está muerto kill para Maple Street y ya no solo es el inhibidor en botlane es el forzar en Nashor uff y además con las ultimates es verdad que Pulpois la gastaba pero las demás están no no las demás están además es muy peligroso acercarse a este equipo mientras se está haciendo el Nashor pueden dejar a Calitroll que a todo zoneando ninguno de los dos aporta demasiado dentro del Nashor aparte de los escudos y el poco daño que tiene Malphite pero aquí el problema es que de Tim Impulso se les han echado bastante encima está refiriendo mucho Pulpois la ola es buena y ahí estaba la última y de Calitroll el Nashor está asegurado Calitroll que muere y ahí está la pelea es Aquiles para Apolo llega el tornado de Llana y para que tiene que saltar va a ir presido otro show muy brillante y ahí la explota la aquí de espada de Kari el combo del blanco es bueno salta Pulpois de momento la bomba de Komo fallaba la primera Apolo lo ve claro busca Pulpois guau 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 y al final es Lucio que puede morir sí kill para Apolo la bomba pilla Pulpois lo está viendo le saca el combo no tiene mana no tiene mana Kogmao ay que pena que partida Quentin que partida tenía en el comeback tenía en el comeback ahí pequeño Kogmao una pena una pena una pena ha faltado nada muy poca distancia también un poco de daño más eso que ha faltado a Impact para matar a medio teammates al empotrarnos contra la pared y cuidado Mipo Street aquí se puede llevar de propina un Shao Wei Shao 3-1-6 el millenar el team impulse Apolo ha sido una partida excelente con Mao Quentin 6-1-4 contra la composición que está es de quitarse el sombrero y no volvérselo a poner ya puede correr porque está muy solo Quentin antes decimos que lo está haciendo bien antes lo cazan ay Rarum el síndrome del farmeo de buffos bueno por lo menos se llevaba un kill con la ult con la pasiva y ya está pero esto es algo que nunca nunca entenderé de los jugadores en general pudiendo robar pudiendo robar un buffo y morir porque no voy a dar la vuelta si puedo intentarlo cuidado ahí esta onda es peligrosa Lógica está a punto de recuperar el common shock with Quentin a ver que sucede la bola está sobre Calitroll Calitroll no tiene la ultimate cuando le ponía la bola ahora sí que la tiene así que momentos de tensión los superséptidos están en la base de team impulse van a perder o una torre de nexo esta torre de tier 2 mete algo de castigo por el flanco xiao y xiao que va a recuperar la ultimate pronto cuidado hay combo hay combo y ahí saltaba xiao y xiao para limpiar la línea la verdad es que se la ha jugado mucho ya tiene ese disfraz encantado Quentin tiene también un manto de anulación así que el sueño de ver el aquí Calitroll pillando la del pulpo Calitroll que tiraba la ultimate y fallaba utilizaba el flash lo que quería hacer es escaparse a mi equipo que le den buena ultima activa el talisman quien escapa para la base impa buen combo de pulpo es pops es flux y tiene la ultimate a un se come la popa está muerto y la kill es para impa va a ser probablemente torre de tier 2 Quentin las torres de de nexo han aguantado para la team impulse vamos a ver si consiguen rebañar al menos la torre de inhibidor de medio que partida Quentin que partida últimas palabras ya para Apolo capa de negatron ya para Calitroll insisto ese se travisa está cada vez más cerca y me encanta aquí recibió algo de castigo pero es complicado es complicado quitarle una torre a un equipo que te va con ese buffo de Nashor quizás deberían haber priorizado el dragón y proteger la línea de volle antes que ir a por a por este torre de medio aquí tenemos como está el inhibidor van a perderlo ante los súbditos esto duele y duele muchísimo aquí rush intentaba el insect Quentin y casi le cuesta la vida si intentaba el insect debería estar en el cementerio kill para Maple Street una torre de Nexo cae ahí están los winions y cuidado con esto momento de tacha con el superbowl y mientras tanto el dragón se lo van a hacer el team mate va a ser el segundo una partida en la que el dragón raro ha tenido poca importancia en realidad o no la que debería quizás pero ahí está dragón para ellos momento de vaquear buscar más objetivos y el combo de Marfight Jarvan y Orianna lo han usado una vez y de momento está siendo lo suficiente para ganar la partida espectacular Quentin espectacular pero fíjate también que están los equipos más empatados imposible el marcador de oro muy muy apretado 5-7 en torres no es una diferencia muy grande 2-2 en dragones partida en la que ambos equipos están muy 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 igualados y si esto es que en fin estos League of Legends han estado puro fíjate como va Apolo es increíble aunque haya muerto sigue teniendo un digamos un rendimiento muy bueno un KDA de 6 contra esa composición tiene ya este hábito del espectro buscando probablemente un velo por fin Ruse conseguía esa piedra de visión Nashor que todavía le queda un rato Quentin Impact solo en la botlane con los súbditos y Quentin sea cual sea el desenlace de este partido podemos estar muy contentos con el rendimiento que ha dado de Impact fase de líneas dominante y en teamfights con mucha presencia en esta partida el top liner coreano sí ha estado más al nivel que se espera de él por cierto esta skin de NAR es brutal por eso solo o sea ya puede no hacer nada más pero solo por el detalle cuando vuelve a base compra garantizada Rush que desde luego no está muy ducho ni cuidado en esta partida 2-5-8 bueno podría ser peor supongo y aquí tenemos minuto 36 34 el Nashor sale en dos minutos teammate que sabe que va a volver a inhibidor de bolding me imagino que van a buscar intentar conseguir la torre top por ejemplo pero no lo sé hay un detalle bastante interesante y bastante importante y es el tema de Leblanc creo yo cada vez que Leblanc sale bien de fase de línea luego hay que ver qué es lo que ocurre porque no no hay rendimiento vale ya está de vuelta parecía que se congelaba tranquilos arreglados y aquí tenemos la torre que va a caer fácil y Rarum salta también de momento busca iniciación Calitrol no la busca sí y pillan a Ras él explota el primero la kill es para Maipel es decir pillan a Calitrol intenta escapar con él ese ya lo consigue última y de Malphite no pero la de Graves sí y vaya capazo la metida por la Maipel madre mía le ha quitado un estado de vida un estado de vida fácil por el momento y la hora era muy buena Calitrol que se ha escapado por nada por muy muy poco consiguió vivir para contarlo Rash ha sido el que caía Tormento de Leandris ya completado por parte de Calitrol ahora Impact y Rush van a quemar un poco Morelo no Mikon y ese bastón de vacío listos para Shao se ha echado la tenaza Puede ser la última Puede ser la última Puede ser la última Puede ser la última que veamos la semana que viene estrenaremos parche 5.2 aquí en LCS Puente fíjate que Maple Street está yendo por la cimitarra Mercurial ya la tiene completada nada de robo de vida para la edad de carry de teammate hay que tener las cosas muy claras próximo Nashor en menos de 20 segundos este inhibidor de bowling que todavía le queda un poquitín así que Impact va a estar hipotecado aquí por lo menos que no tiene teleport ya tiene el velo Apolo completado y Impact que deja deja esa línea Puente y no es muy peligroso porque los super súbditos pronto empezarán a tocarle la torre de Nexo pero el inhibidor va a mover pronto vale que tiene su ultimate pero tampoco no pasa está buscando la bola Oriana no llega y se ha obligado a tirar la última y solo pilla uno salta Lee Sin Ras que puede morir y lo hace kill para Maipers y llega a ver cómo por parte de Graves tiene que salir ¡Wow! Shao y Shao vaya doble kill y ahí está el fallo y para perfecto el ultimate solo se va a salvar Jarvan es aquí vemos que se la queda es Apolo y ahí aparece Kogmau es aquí le es para Ipa 4 por 1 y esta partida que me parece a mí que en un momento la han tirado y la han perdido no sé yo qué va a pasar esos super súbditos apretan buena es broma los chicos de Team Impulse deberían llevarse como mínimo como mínimo como mínimo este inhibidor si apretan lo suficiente van a llevarse el partido entero vaya teamfight que se ha marcado Shao vaya teamfight que se ha marcado Impact vaya ola que ha tirado Adrián y el daño por segundo de Apolo que ha sido muy muy bueno Quentin este equipo empieza a pillar a pillar inercia vamos a ver qué pasa con el bueno de Purpose lo dejan muy muy tieso ¡Muerto! ¡Uy! casi se lleva el kill y sí sí al Ruiz de base que va a Team Impulse equipazo Quentin partida importantísima para Team Impulse Impact que no va a terminar sin ganar el fin de semana y consiguen la victoria Quentin resumen de la partida ojalá todas fueran así pero además todas ¡qué partida! y esto sí que es una partida épica raro de idas y vueltas peleas hasta el último minuto throws counter throws impact a nivel al que nosotros pensábamos que iba a estar están claramente contentos están claramente contentos en Team Impulse la Coca-Cola ha hecho efecto en el top lane en el coreano por lo menos para el segundo día y yo creo que aquí bueno menos el último detalle a lo mejor de Team Mate partida muy buena de todos además entretenida que es lo importante esto no deja de ser un show entretenidísima Quentin una partida que ha tenido ha tenido de todo ha tenido de todo Team Fights ha tenido jugadones una pena Quentin lo que ha decidido el partido probablemente ha sido ese último common show que es de Oriana que conectaba con el aire cuando juegas a ese personaje en Team Fight no te puedes permitir que esa ultimate no dé al rival y eso muy probablemente les ha costado les ha costado el encuentro aún así partida de partida de muchos detalles Apolo con Cormao ha sido una exhibición en ningún momento lo hemos visto siendo brutalmente cazado salvo cuando se hacía el rojo y lo pillaban Infraganti que lo atraparían entre Jarvan y Yana Shao y Shao consiguiendo el doble kill crucial para sentenciar la partida con un salto muy muy bueno con LeBlanc y Ruiz en realidad que aquí era digamos el sacrificado en esta Team Fight empezaba todo gracias a una acción suya Cali Trolls muy muy tocado no podrían efectuar el combo tan bueno que tenía a pesar de estar Quentin en una zona muy estrecha y muy cerrada hubiera sido la clave ahí conectar ese combo porque seguro hubieran fundido a Team Impulse fácil y al final una victoria Quentin merecidísima y esta vez sí el debut de un coreano Impact papelón gran partida gran partida el top laner insisto para mí esto ha sido esto sí que ha sido una partida tremenda en mi opinión en cuanto al tratamiento a lo mejor del día con diferencia habrá que ver qué nos queda por delante que nos queda por delante